Muy buenos días cracks, arrancamos el día con noticias interesantes dentro del sector cripto. Ya se acercan las navidades y en parte tengo ilusión y ganas de ver qué nos depara porque ya se empiezan a ver los primeros spots publicitarios del ETF de Bitcoin al contado y parece que se va a iniciar una guerra por atraer a ese retail que no conoce lo que es Bitcoin y esto tiene pinta de que tengamos que coger las palomitas y disfrutar del espectáculo. Al margen de esto, ayer no hubo grandes movimientos en el mercado a excepción de que Bitcoin vuelve a tantear los 44.000, ese P500 que quiere llegar a la meta del máximo histórico antes de irse de vacaciones, pero por el rabillo del ojo hay que ir vigilando al petróleo que parece que la cosa está tensa en el mar rojo. Pues esto hay mucho más en el vídeo de hoy. ¡Vamos al lío! Ya empezamos viendo cómo Bélgica, bajo la presidencia del Consejo de la Unión Europea, va a promover la red europea blockchain en toda la Unión Europea con un enfoque en la soberanía digital. Y es que el ministro digital de Bélgica planea reunir apoyo político para esta iniciativa que ya empezó en 2018 y que incluirá almacenar documentos como licencias de conducir y títulos de propiedad en una blockchain común. Y esta infraestructura blockchain, en principio, no se va a utilizar para recopilar nuevos datos de ciudadanos, sino para mejorar la forma y la privacidad en que los gobiernos ofrecen datos a los ciudadanos. Y según un informe de Goldman Sachs, el 2023 fue el año clave para la adopción institucional de Bitcoin. Y en este informe resalta el crecimiento de servicios derivados y regulados de criptomonedas, sobre todo centrados en futuros de Bitcoin y Ethereum. Y el interés abierto de Bitcoin creció en más de 4.000 millones de dólares en el último trimestre, reflejando un aumento en la inversión institucional. Y este fenómeno se está vinculando con las expectativas de la aprobación del ETF de Bitcoin al contado y un incremento en la tenencia de Bitcoin por parte de las empresas importantes. Y parece que se está calentando la guerra comercial y de marketing por Bitcoin. Y tiene pinta que estas Navidades veremos cositas por la tele, redes y demás. Y es que ayer fue Bitwise quien lanzó una campaña publicitaria para promocionar su ETF de Bitcoin al contado. Y este anuncio cuenta con la participación del actor Jonathan Goldsmith. Y este señor en el anuncio revive su icónico personaje en la ficción para destacar la relevancia de Bitcoin en el mercado actual. Y hay que recordar que estas empresas siguen pendientes aún de la aprobación del ETF de Bitcoin por parte de la SEC. Aquí nadie tiene nada aún aprobado, pero muchos ya actúan como si fuera algo inevitable. Y aparte de la guerra comercial por Bitcoin, también parece que muchos proyectos se están posicionando de cara a las elecciones de Estados Unidos a finales de 2024. Y es que el CEO de Ripple ha prometido apoyar a los candidatos favorables a la innovación y a las criptomonedas en las elecciones de Estados Unidos de 2024. Y destaca la necesidad de transparencia, innovación y un enfoque orientado al cumplimiento normativo en la industria. Y que esto coloque a Estados Unidos como líder en el ámbito global de las criptomonedas. Por cierto, si te gusta y valoras mi trabajo, dale like, suscríbete al canal y recuerda ativar la campanita para estar al día con su nuevo contenido. Y así no te pierdas nada. Y por otro lado, se rompe la racha de entrada de dinero en activos digitales. Y vemos como la semana pasada, los productos de inversión en activos digitales experimentaron salidas de dinero por primera vez en 11 semanas. Eso sí, la cantidad es menor a 16 millones de dólares. Y mientras vemos como Bitcoin y Ethereum fueron los que más salida de capital tuvieron, activos como Solana, Cardano, XRP y Chainlink, estos sí registraron entradas por 21 millones de dólares. Y los tokens Ordinal en Bitcoin ya han superado en volumen de mercado a los NFT, Ethereum, Solana y otras redes combinadas. Y es que las últimas 24 horas, el volumen de trading de Ordinal superó los 41 millones de dólares, mientras que Ethereum y Solana juntos alcanzaron los 25 millones. Y OKX se destaca como el exchange principal para el comercio de los NFT de Ordinal. Y Circle ha lanzado una moneda estable respaldada por euros denominada Eurocoin y es lanzada de forma nativa en la blockchain de Solana. Y esto marca la expansión de la moneda estable más allá de Ethereum, ofreciendo una alternativa para las transacciones y aplicaciones financieras en Solana. Y Charles Hoskinson, cofundador de Cardano, ha rechazado la posibilidad de una alianza entre Cardano y Ripple. Y afirma que ambas redes tienen objetivos y visiones diferentes, lo que hace inevitable una colaboración. Además mencionó haber recibido ataques personales y acoso por parte de la comunidad de Ripple. Y que esta está diseñada para liquidación interbancaria y monedas estables y difiere significativamente de Cardano, que está más enfocada en la descentralización. Por cierto, está aumentando el interés en Wall Street por un posible ETF basado en XRP y esta probabilidad de posible aprobación por parte de la SEC aumenta especialmente tras el fallo judicial sobre XRP. Y ahora vamos a dar un repaso a una moneda que me pidió ayer un seguidor del canal, y esta es Atom, ya que la semana pasada rompió la resistencia de los 10 dólares. Y ahora estaría tanteando justamente toda esta zona que era soporte y resistencia en el pasado. Fue rota con contundencia y ahora estaría apoyándose en la zona de 10 dólares. De confirmarse la rotura y el retest al soporte, la proyección en precio le podría llevar hasta la siguiente zona resistencia, la zona de los 15 dólares, que estos representan una subida del 50%. Y ahora volviendo a las noticias, comentar que Zilica ha informado de un problema técnico crítico que afecta a su red blockchain, lo que ha provocado una interrupción en la producción de bloques. Y el equipo de Zilica aconseja a todos los socios a suspender temporalmente los depósitos o retiros mientras trabajan para identificar y resolver el problema. Y se produce otro ataque, en este caso a la plataforma de juegos de Solana, Aurora, resultando en una pérdida del 80% de su liquidez en el fondo Auri USDC. Y es que el hacker explotó el puente Sync Space, retirando y vendiendo alrededor de 600.000 tokens Auri, pero el equipo de Aurora actuó rápidamente desactivando Sync Space para proteger los fondos y NFTs de los usuarios. Y a pesar del incidente, el token Auri logró recuperarse parcialmente después del ataque. Y ahora pasando a noticias económicas, siguen saliendo voces de miembros de la FED indicando que el mercado está muy eufórico, que la lucha contra la inflación continúa y que el mercado malinterpretó el mensaje de Powell adelantando erróneamente la previsión de los primeros recortes de tipos para el mes de marzo. Con esto quieren hacer un poco de contrapartida del tono más suave que tuvo su presidente el miércoles pasado, comentando que los recortes van a venir más para la parte final de año. Pero parece que el mercado ya ni los escucha y sigue tirando para máximos. Por lo que respecta aquí en Europa, ayer conocimos las expectativas empresariales alemanas y éstas se empeoraron por primera vez desde agosto. Es otro mal dato para la economía alemana, que aparece en 84,3 cuando se esperaba un 85,8 y veníamos de un 85,1. Y la confianza empresarial, el IFO, también cae respecto al dato anterior y por debajo de las previsiones. Y es que el motor europeo sigue sin mostrar señales de una posible recuperación económica. Porque atención al volantazo en Alemania y es que el gobierno anunció que este domingo finaliza el programa de ayudas a los coches eléctricos. En un sector, como podemos ver aquí en este gráfico, que está en claro aumento y esto puede suponer un duro golpe para la industria del automóvil. O quizás, quizás también puede ser que sea una medida proteccionista ante el aumento de las compras de vehículos eléctricos extranjeros respecto a la típica industria de motor de combustión que tiene Alemania. Y es que ya dijimos aquí en el canal, en muchos vídeos atrás, que estas medidas que estaban tomando últimamente era un disparo en el pie, sobre todo por la industria y el motor de combustión en Alemania. Pero al margen de esto, esta medida es un revés para todos aquellos planes hechos con anterioridad con intención de hacer más verde el parque automóvil. Y hoy mientras dormíamos teníamos una noticia que podría haber movido y mucho el mercado. Y es que el Banco de Japón tenía reunión de política monetaria y finalmente hizo lo que se esperaba y decidió mantener su política monetaria sin cambios, conservando los tipos de interés a corto plazo en el menos 0,10%. Y a la vez que mantiene su programa de compras flexibles para los bonos a 10 años para que estos se mantengan alrededor del 0%. Han informado que esta decisión se tomó debido a una recuperación moderada de la economía japonesa y a una ralentización de la inflación. Sin embargo, siguen las especulaciones sobre un posible cambio futuro en la política monetaria de cara a principios sobre todo de 2024. Esta noticia es mala para el yen y es buena para las bolsas japonesas. Ahora vamos a un repaso a las acciones, donde vemos que Apple ayer baja un 0,64%, todo y que aún caía más. Y acabó salvando los muebles después de que se dieran a conocer dos noticias negativas para Apple. Por una parte, China acelera la prohibición del uso del iPhone en todo el gobierno y empresas estatales. Y por otra, los reguladores suspenden la venta de algunos modelos de smartwatch en Estados Unidos por una infracción de patentes y creo que es por el sensor que emide el oxígeno en sangre. Por otra parte, NIO ayer sube casi un 5%, ya que el fondo soberano Emirati, con sede en Dubai, invierte 2,2 billones de dólares en la empresa de automóviles. Ahora pasando a AMD, que ayer prácticamente estuvo plano después de que Goldman Sachs elevará el precio objetivo de AMD a 157 dólares desde los 138 que cerró la sesión de ayer. Y por último, United States Steel sube más de un 25% después de que la empresa Nippon Steel anunciará la compra de la empresa por 55 dólares por acción y ayer abre con un gap desde los 40 hasta los 49, aún estando por debajo del precio de compra de los 55 dólares por acción. Y ahora vamos a dar un repaso al sentimiento de miedo o codicia en el mercado tradicional y esta ya está en codicia extrema en 77 porque los índices no paran de empujar arriba y lo repasaremos en la sección de análisis técnico. Mientras que en criptomonedas están 73, mejor que ayer porque Bitcoin también ha repuntado acercándose a la zona de 44.000. Y para hoy martes, aparte del dato de Japón que ya lo hemos conocido y en principio ya no debería alterar porque era sobre lo previsto, el dato importante del día hoy será el dato de inflación en la zona euro que se conoce las 11 horas española, donde se espera un dato de 2,4% inferior al 2,9% del mes anterior. Y para hoy martes, recordad que al cierre tenemos datos de FedEx. Perfecto, y pasando a análisis técnico, hoy nos voy a dar la chapa con mis teorías y mis pensamientos y vamos a ir directo al mercado. Y es que seguimos viendo como SP500, sobre todo al contado, sigue tirando arriba, acercándose cada vez más a los máximos históricos de los 4.818. Que es justamente viendo el posicionamiento de opciones donde hay más previsión o más espera, sobre todo en la zona de 4.800. Y es que de momento del rendimiento, todo el que ha frenado la caída en el 4%, sigue estando en esta zona que da aire a ciertos movimientos en la renta variable. Y el BIC sigue estando bajo, por tanto, sigue dando continuidad a este tipo de movimientos. Pasando a mirar los futuros, Nasdaq también sigue la estela. Del SP500, sobre todo ayudado por la fuerte subida ayer de Amazon, que subió casi un 3% y con el peso que tiene en el índice, más Apple que acabó recuperando parte de la caída del día de ayer, ayudan a empujar arriba, pero sí que es verdad que estos últimos días la amplitud no está del todo acompañando, pero es que llevamos una subida en el Russell desde los mínimos de casi el 25%. Aparte de esto, hemos conocido que el mayor bajista de Wall Street, que es Mike Wilson, finalmente ha capitulado y ayer comentó que las acciones tienen luz verde para subir más, con lo que todo son señales de que por lo menos vengamos a testear los máximos históricos del SP500. Por cierto, para acciones, sobre todo de Estados Unidos, comentaros que Trade in Vivo ha actualizado su stock screen al 2.0 y realmente la posibilidad de filtros y búsquedas es casi casi infinita en un montón de mercados y de acciones. Por tanto, aquí puedes hacer un buen seguimiento o un buen escáner de todo el mercado de aquello que queráis. Pasando a Europa y Asia, vemos el repunte que está teniendo Japón por esta reacción esperada del Banco de Japón, manteniendo los tipos, por tanto, manteniendo la moneda débil y dando aire a la recuperación posible, quizás ataque a máximos de 34.000 del Nikkei, mientras que Europa de momento sigue pareciéndose más al Russell, sigue mostrando cierta debilidad en ciertos sectores y es que China es la que no acaba de arrancar. Y todos los estímulos y la inyección de liquidez que vimos el viernes con esta gran vela dentro de la economía de China, esta nos está mostrando recuperación y sigue mostrando bastante debilidad tanto en el Hansen como en el Shanghai Composite, que está ya perdiendo los mínimos que marcamos en octubre y atacando, cuidado, los mínimos de octubre, pero en este caso de 2022. Con lo que el monstruo asiático sigue estando de capa caída. Pasando a Bitcoin y Ethereum, fuerte reacción después de tomar justamente los mínimos de la zona de 40.500 por pocos pips, tomo los mínimos y reacciono arriba, después de ver que llevamos unos días bajando en forma de escalera, mitigando, cayendo, rompiendo estructuras, volviendo a mitigar. Y ahora hemos tomado tanto los mínimos de la parte de 40.500 como los máximos de la parte de los 43.500. Coloca ahora el precio está bloqueado dentro de esta zona y esperaré a ver qué hace cuando llega a la zona de 43.750, 44.000 o si baja y llega a la zona de 42.750, 40.750. Todo y que prefiero trabajar extremos, como en este caso la zona de 38 o la zona de 45, aquí dentro, a nivel de estructura, no es descartable para buscar trades especulativos. Y más cuando es la última semana del año en la que aún podemos tener un volumen algo decente para buscar ciertos movimientos. Sí que es verdad que la estructura me gusta y es mucho más limpia en Ethereum, donde sí tomamos los mínimos de la estructura anterior. Y dentro de esta escalera acabamos de romper la zona de los 2.250, con lo que también me fijaré cuando llegue a la zona de los 2.160 a ver cómo reacciona dentro de esta zona. Todo y que sigo prefiriendo, como he comentado en Bitcoin, las partes más extremas de la zona de 2.040 o la parte alta, 2.360, a nivel más especulativo. De momento, las zonas de medio-largo plazo siguen estando algo lejos, tanto en Bitcoin como en Ethereum. Pasando a divisas, ayer muy poco movimiento, el precio se mantuvo en rango y fue un día bastante sucio. Esto nos podría indicar ya que después del petardeo de noticias de la semana pasada y que esta semana empezará a descender el volumen conforme nos acerquemos al fin de semana por las festividades, hace prever que el modelo de semana sea más bien errático y no sea tan direccional en principio. Y esto por lo menos llevará a ajustar un riesgo en cierto posicionamiento, todo y que el macro siga indicando que el euro debería bajar a corregir en dirección a la zona del 1.05. A nivel intradiario, ayer tuvimos rotura del rango asiático por la parte superior, pero las estructuras eran bastante sucias. Y de momento sigo esperando el mismo escenario que os comenté ayer, que es que el DXI venga a cerrar el gap que tiene pendiente la zona de 102.80 y empuje hacia arriba, y esto provoque que el euro prosiga su camino macro hacia el 1.05. Visto como está estructurando y teniendo el vías bajista semanal, me esperaría una toma por arriba, toma por abajo de toda esta liquidez en DXI y de niveles pendientes, y en el siguiente bloque rebalancear, estructurar, y entonces si venía a cerrar el gap alcista en 102.80. En este caso el euro, tomar los máximos del día de ayer, y en esta zona del 1.094, o en siguientes zonas que sean interesantes de trabajo, buscar el patrón de reversión para venir justamente a tomar todos estos mínimos de liquidez, el mínimo de ayer, y proseguir con el camino macro. Por lo que me voy a desbalancear más por un escenario inicialmente alcista de manipulación para corregir hacia abajo en el euro dólar. Y ahora por último ya en commodities, pocas novedades, porque el impulso que dio Powell lo están frenando ciertos miembros de la FED, que están comentando que las bajadas de tipos van a venir más tarde de lo que espera el mercado. De momento, mientras no tengamos un cambio de escenario, esto debería llevar a intentar atacar otra vez la parte de arriba de la estructura del oro, y hasta que no me pierda la zona de 1970 no empezaré a plantear escenarios a cortos, pero esta estructura bajista seguramente venga acompañada de un endurecimiento del tono por parte de ciertos bancos centrales, que a día de hoy creo menos posible. Por su parte, el petróleo ayer estuvo bastante más movido, y es que los precios subían debido a los ataques a buques navales y comerciales en el Mar Rojo, que han hecho temer por posibles interrupciones en la ruta de suministro, y a esto hay que sumarle la mayor posibilidad de que Rusia reduzca las exportaciones de petróleo antes de lo planeado. Este conflicto en el Mar Rojo provocó que British Petroleum, la conocida como BP, Evergrande, Equinor y Maers, han suspendido el envío de gas y petróleo y todas las actividades que pasen por el Mar Rojo. Y las primas de seguro de los cargueros están disparando por esta tensión justamente en esa zona. Pues atención con esto, porque si empeora y sigue dificultando el pase de buques por aquella zona, esto seguramente provoca un encarecimiento considerable del petróleo e iniciará un efecto mariposa que alteraría ciertos datos de inflación. Y la posibilidad de venir a atacar la zona del 80 es bastante alta. Yo realmente me esperaba que venía primero a limpiar la zona 68, pero estos eventos macro seguramente tengan un peso más fuerte y deje pendiente justamente esta zona y primero venga a atacar la zona de 80. A ver si hoy tenemos más noticias sobre este evento, porque por ejemplo Estados Unidos comentó ayer que iba a enviar fuerza militar a la zona para estabilizar y asegurar el paso de los buques. Perfecto, con esto ya cerramos el vídeo por hoy. La patata caliente de hoy era la reunión del Banco de Japón que finalmente no dio la sorpresa y ya se aplaza a la primavera de 2024 donde se presupone que tocarán su política monetaria laxa y dejarán de ser el único país con tipos negativos. Al margen de esto, hoy empezamos a conocer datos de inflación en Europa, mañana del Reino Unido y el otro dato clave serán los precios de consumo el viernes en Estados Unidos. Últimos datos fuertes antes de empezar las vacaciones donde muchos operadores apagarán sus monitores durante unas semanas y lo notaremos con una bajada considerable del volumen. Quedamos en el día, cuidado con se les, nos vemos mañana. Hasta luego.